bueno sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial hoy tenemos al personaje de malioponi time sparkly al estilo de gravity fall así que vamos a comenzar primero ubicamos nos ubicamos en los ojos vamos a hacer dos círculos aquí vamos a hacer otro muy grande por acá los círculos que van a estar muy juntos si en la parte superior tenemos las pupilas traemos las pestañas este lado y de este lado traemos dos pestañas listo venimos parte de la frente y vamos a empezar con el pómulo del cachete y lo traemos más o menos por ahí y hasta acá esto ya venimos hacemos la oreja hacemos parte del rostro como tal ahora a continuación vamos a hacer la nariz por aquí y vamos a hacer la boca esto ahora vamos encargados de la cabellera que es muy característica de este personaje venimos así es más bien planeta y venimos el derecho trabajamos así en punta entonces por aquí parte alta superior y bajamos y aquí bajamos con el cabello va a ser un cabello muy largo entonces venimos también por aquí atrás hacemos ya nos encargamos del cuello parte de aquí del cuello como tal y la camisa vamos a hacer aquí esta figurita así de la camisa hacemos todo el sector de la camisa como si fuera un embudo si y acá también hacemos lo mismo por aquí pasamos así y ahora aquí la manga la manga de la camisa y viene la mano hacia atrás de este lado vamos vamos a hacer algo muy similar y venimos con las manos hacia atrás ahora hacemos la esencia donde va el cabello de color rosa y empezamos ya hemos terminado la parte esencial vamos a empezar con el coloreado lo vamos a hacer en cámara rápida así que comenzamos voy a empezar con un marcador intermedio a realizar y resaltar todas las líneas que ya hicimos en el dibujo y luego empezamos con un color claro entonces primero todas las líneas con un marcador intermedio de punta intermedia entonces vamos a comenzar con un color va a ser un común color entre azul y morado vamos a iniciar entonces primero con la tonalidad morado y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!